Música Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial Como todos sabemos estamos pasando por momentos difíciles con esta pandemia del coronavirus Que está afectando al mundo entero, no solamente a nuestro país aquí en Estados Unidos Sino a muchos de los países de todo el mundo Y nada, lo mejor que hay es quedarse en casa, por eso mi invitación es esa Quédate en casa y disfruta de estos momentos como puedas con tu familia, con una buena lectura Escribiendo, que quizás haya muchas personas por ahí, poetas y escritores que tengan algo dentro Y no han tenido el momento y la oportunidad de poderlo sacar Quizás en este duro momento, valga la redundancia que estamos viviendo Sea la ocasión para poder hacerlo Pero la tecnología siempre nos regala la posibilidad de conectarnos con ustedes Y de conocer un poco más de los autores que publican bajo el sello de entre líneas De publicaciones entre líneas En esta oportunidad, a través de lo virtual, tuvimos una pequeña entrevista con el poeta cubano Zenén Orlando Pupo, que fue el ganador del pasado concurso internacional de poesía La palabra de mi voz, con este poemario, Páramo del Perseguido Vamos a dejar que él mismo, que Zenén desde Cuba, nos diga algo sobre este poemario Regresamos enseguida Páramo del Perseguido Páramo del Perseguido es un cuaderno de sonetos Donde se canta el amor, a la amistad, a la libertad Donde se hacen importantes homenajes A figuras importantes, a la literatura Pero también amigos Y a compañeros del camino De cierta manera también es un autorretrato De un hombre que vive en su patria isla Que a la vez es su páramo Es su lugar de escondite Pero a la vez su lugar de escape Es el reencuentro con la palabra impresa Teniendo en cuenta que Que mi último libro publicado en Cuba data del año 2002 Y que bueno, coincidentemente este año Gracias a la ingente labor de publicaciones entre líneas Y también al resultado En el sexto concurso internacional de poesía La palabra en mi voz Sale a la luz este cuaderno Que coincide a la vez con que La editorial Aván de España Da a la luz En este mes de marzo del 2020 Otro libro de poesía De mi autoría Cuyo nombre es Materia Corrosiva Estoy muy contento Estoy muy feliz con estos resultados Con lo que está sucediendo con mi poesía Con el interés que ha despertado En muchos de mis amigos y compañeros Y bueno, con el anhelo de poder Difundir la poesía No solo en Cuba Sino también en un ámbito internacional hispanoamericano Estoy realmente muy emocionado Y bueno, espero que el libro guste Que el libro interese Que el libro despierde interés en los demás Y que ya le digo Estoy feliz Ya escuchamos a Zenén Orlando Pupo Hablando acerca de este poemario Perseguido El pago del perseguido Sobre el cual se escribió lo siguiente El pago del perseguido de Zenén Orlando Pupo Se muestra con la madurez y maestría De un buen poemario Razón que lo llevó a recibir el gran premio En el sexto concurso internacional de poesía La palabra de mi voz 2019 Obra que navega en las aguas del soneto Para tejer en cada verso Las imágenes que hablan y cuentan Diferentes estados y momentos del poeta Su lucidez y su enejanación Que paradójicamente marchan juntas Donde el cuestionamiento se hace eco en su poesía El poeta se pregunta Y quizás la respuesta queda A la espera de una nueva interrogante Este magnífico poemario Está disponible a la venta A través de Amazon.com También le pedimos a Zenén Que nos leyera algunos de los poemas Que componen el presente poemario Del cual nos ocupa el día de hoy El espacio del mundo editorial Vamos a escuchar Para que vuelvas Si intentaras otra vez Huir del Edén una noche cualquiera De la creación Ibas a permanecer en mi memoria Libre Como el profético despojo De las tribulaciones Con los ojos Más felices y humanos de la historia Ibas descalza Y quizás no Icaro Quizás al otro lado de tu empeño Descubras Colibríes La Ítaca celeste Los frutos En el lluvioso patio del granado Delfín Prats Como es enamorarse Y cruzar hasta el lucero Brillando en el abismo Huir del laberinto Y quedar vacío De certidumbre Y bienaventuranza Como es flotar En la orilla profunda De tu pensamiento Por el extenso río De la conciencia Y los deseos Aún herido Y con alas impuras Como es la permanencia Del amor ante los celos Para la razón más humana Y ascendrada del abrazo Podré tornar Sin alas de la muerte Para descubrir La Ítaca celeste Los manzanos En el lluvioso patio Y antes de despedirnos Quisiera dar a ustedes A conocer un poquito más Sobre Zenén Zenén Orlando Pupo Rojas Nació en Fray Benito El Guín Cuba En 1973 Poeta graduado Ingeniero agrónomo Obtuvo el premio Santiago de Cuba De Poesía En 1997 Ha alcanzado Otros premios Y reconocimientos Nacionales E internacionales Entre los que sobresale Finalista del décimo Premio Internacional De Poesía Gastón Vaquero Convocado por la Editorial Berlum Y la Sociedad De Estudios Literarios Y Humanísticos De la Universidad De Salamanca España En 2017 Es autor de los libros Poemas Descalzos Ediciones Fidelia 1992 Poemas para alcanzar A los halcones Ediciones Olguín 1995 Palabras del vidrio Editorial Oriente 1999 Zinería del Cordero Antología Poética Antología Poética Ediciones Ávila 2002 Y este año También saldrá a la luz El poemario Materia Corrosiva Por la Band Editorial de España De la cual ya Él nos dijo En la introducción Sobre este poemario Esto ha sido todo Por hoy amigos Recuerden que Recuerden que El Es en Casa Es el mejor consejo Para combatir esta pandemia Del coronavirus Y nos despedimos Escuchando dos De los poemas De este libro En la voz de su autor Zener Orlando Pupo Mi nombre Pedro Pablo Pérez Sante Esteban Y mi compromiso Es el de siempre Esperándose en un próximo Mundo Editorial Desmemoria de Bukowski A José Luis Herrán Estas tardes De copas Entre amigos Mañana Tal vez Ya no sean nada Versos Alegorías La mirada perdida De un veodo Infiel destino Esta peña De bardos Donde sigo Como la soldadesca Sin espada Llenando jarras Nibias Vaciadas Por la cruel Añoranza Del postigo Vanamente Se irá De mi cabeza Porque estará Dictada A la fijeza En que la libertad Unió a los hombres Yo no recordaré Palabras Nombres Improperios Metáforas Que asombre Recordaré Las rondas Palabras Y el camino He olvidado El camino Sin memoria Detenido en el páramo Me duermo Como un tosco animal Que vaga enfermo Queriendo recordar Que tuve gloria Queriendo recordar Que tuve gloria Insisto en recobrar El buen camino Hasta volverme Polvo peregrino Protagonista Bajo De la historia Protagonista Vacuo De la historia Voy febril Al ecuánime Derrumbe Que la naturaleza Nos ofrece He olvidado El camino Sin memoria Detenido En el páramo Sucumbe Mi cuerpo La palabra Permanece Vengo de donde el mar se cruza con los ríos De donde la sal se une con el dulce De donde el tabaco se confunde con la caña